Trabajar desde la casa Ya, esta es la situación de hoy día Contexto, vean esta imagen Por lo cual estoy trabajando desde la casa Y calientito porque aquí cama Porque frío No tengo nada más que reportar por ahora Hola chicos Bueno como les contaba, hoy día me tocó trabajar desde la casa Porque mi pega estaba inundada así Hasta los talones Si vieron las noticias, vieron muchas veces El lugar de mi pega Y ahora vamos a almorzar porque Hace hambre y porque es natural Si, fue como mucho Ok, ya Fin del día laboral Chau chiquillos ¿Qué es esto? No, de nuevo no No, de nuevo no Ok, comienza otro día de trabajo itinerante He vuelto a la itinerancia del trabajo Gracias a la salida del ruido de Maconcho A la altura de Tomalaba Y tenemos una reunión Que es básicamente Oye juntemos unos Starbucks Pero en cual de todos Porque puta que hay Starbucks ¿Se va a grabar? ¿Se va a grabar? ¿Por qué tengo un canal de Youtube? Soy un Youtuber ¿Y nuestra voz va a salir o le ponen música? No, le pongo música, si Qué lástima dice este ruido Quería ser famoso ¿Querís salir? Dile hola Youtube No te preocupo No te preocupes Vamos a hacer el pregunta y respuesta callejero Hoy tengo el pelo para la cola Parece que necesito otra poda Pregúntale un árbol Daniela Riquelme está de acuerdo conmigo Con el Duri Sushi Ahora, quiero dejar en claro Hay buenos sushis Pero cada uno tiene su preferido Y a mí hasta ahora El Duri es mi preferido Varios postularon sus preferidos El Miyako ya lo conozco Y el Quintaro creo que comí ahí Y no era malo No es el sushi Cosa mía Y cosa de gusto En la época Nicolás Aguirre me da una idea De dejar el código Especie de QR de Snapchat Al final Así que voy a implementar eso No esta semana Voy a dejar la próxima Porque en realidad Tengo el tiempo agendado Así que la próxima semana A lo mejor cambio el final Así que gracias por la Por la sugerencia El Diego habla de que La calle de Thompson La raja Y eso creo que no está en discusión Y creo que voy a Armar una ida al Quintaro de nuevo Porque hace tiempo que nos voy A lo mejor Está mucho mejor el sushi Gracias Diego Bel Montesino Comentó Un tema muy importante para mí Que es mi pelo Mi mayor vanidad es mi pelo Y los lentes Si Cuando lo tengo limpio Está más liso Cuando lo tengo Un poco más natural Se ve en el ruliento Yo siempre fui más ruliento que el liso Nunca fui tan pelo liso Creo que tiene que ver Con el que me corta los lados Gracias por tu comentario Bel Ah y Felicia hizo una pregunta muy buena Pero primero Felicia cuando te vaya a ver Te va a llevar galleta al TikTok Promesa Y lo otro es que Necesito más tiempo Para responderle a Felicia Bueno la Felicia pregunta ¿Por qué en Instagram Puso los hashtags TIF Y la respuesta es una pequeña historia Primero Estaba Twitter Y estaba Facebook Y todos compartíamos nuestras cosas En nuestras dos redes sociales Después Llegó Instagram Donde tú Compartías ahí en Twitter La foto que ponías ahí en Instagram También aparecía en Twitter Pero en Facebook Aparecía como un link A una página X Entonces salía parte de la foto Llegó un momento y Facebook Compró Instagram Y bloqueó La subida de fotos A Twitter Lo que hizo que Cuando compartía en Twitter Una foto de Instagram Solo salía un link Que te llevaba A la E A esta red social Igual lo encontraba medio incómodo Pedirle a la gente en Twitter Que visitara mi Instagram Para ver mi foto O sea Hay gente que me sigue en Instagram Que no me sigue en Twitter Hay gente que me sigue en Twitter Que no sigue en Instagram Entonces Igual era un poco De De Algún servicio que se llama If TTT Una sigla para If this Then that Que para los que saben programar Es La estructura de control Más básica de programación Si pasa esto Entonces Es todo otro Cada vez que yo en Instagram Pongo el hashtag T Esa foto Se publica en Twitter Y Y pone automáticamente la foto Y El hashtag F Toma la foto de Instagram Y la publica Directamente En mi fanpage Si me sigues en Twitter No necesariamente Tienes que visitar mi Instagram Para ver la foto Que subí Entonces El desafío es que Para las personas que me siguen en Facebook En Twitter Y Instagram Me entrepese la misma foto Es el único pero Bueno Y así concluye Esta nueva edición de Pregunta de un árbol Hoy aprendí que A pesar de Haber querido Dejar de ser Este trabajador itinerante Gracias a la negligencia De algunos pocos Y la sagrada voluntad De la Pachamama Sigo siendo un trabajador Itinerante Yendo de un lugar a otro Y lo otro es que Lo descubrí Si Lo descubrí ¿Qué? Ya te voy a decir Espérate Mejor lo dejo para el vlog del sábado Me fui mirando y pensando a la vez Que soy lo único que tengo En verdad es una tontera Pero gracias al vlog Te di vuelta el contador de la cámara Tum ¿Primera vez que me pasa? En fin